Polvorones de almendra, buenos días Dani. Buenos días, buenos días a todos. Que es una petición que nos hizo una espectadora. Vamos con los ingredientes en primer lugar y luego contamos. Vamos a ver qué ingredientes nos hacen falta, que son poquitos. Muy bien, perfecto. Harina, harina normal, harina de repostería, tenemos por aquí. Tenemos también almendra en granillo. En granillo, muy bien. Aquí un poquito de azúcar glasa. Vale. Harina de almendra. Sí. Limón. Ajá. Y manteca de cerdo. Y manteca de cerdo. Bueno, poquitos ingredientes como ven. Repaso de todos ellos. En primer lugar, necesitamos 125 gramos de harina. Atención con las cantidades en la repostería. 125 gramos de harina de almendra. 125 gramos también de manteca de cerdo. 125 gramos también de azúcar glas. Ralladura de limón, medio limón. Y por último, 100 gramos de almendra en granillo. Bueno, vamos a comenzar, Dani. Venga. Esta es una petición que nos mandó a través de un e-mail una espectadora de este programa que se llama Asunción. Nos la mandó desde Jerez. Y, bueno, Asunción, que tus deseos son órdenes y estamos aquí haciéndote estos polvones como nos habías pedido. Ya saben, miralavida.conalsur.es, que es nuestra página web. Y aquí está el señor Dani, que hace y cocina lo que ustedes quieran. Ole, 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 Natalia. Ole, Natalia. Como los reyes más. Sí, lo mismo. Exactamente igual. Como papá nuestro y está de la barriga. Además, mira, fíjate, ustedes pueden meterse en la página web, como ha hecho, por ejemplo, Marilo. Se meten ahí, nos dicen una receta antigua de su abuela, que usted cocina, que sabe a que a lo mejor nadie la conoce. Pues la comparte con nosotros y vende la cocina un día. Es chulo, ¿eh? Pues sí. La verdad que sí, aprendemos todos. Bueno, ve contando porque yo me he liado a hablar aquí, no veas. Mira, tú, bueno, como siempre, no me haces ni caso. No me haces ni caso. No me haces ni caso. Bueno, mira, hemos mezclado un poquito la harina de repostería. El azúcar, claro, los 125 gramos de cada cosa y lo mezclamos todo bien. Yo le doy un poquito con la varilla. Hay que tamizarlo antes. Si no lo tamizáis, hay un truco que está muy bien, que en vez de la varilla esta, coged la batidora. Ah, amigo. Y a la turma aquí se la metéis. Y entonces os deja todo, todo, todo sin ningún grumo para antes de empezar. Perfecto, vale. Yo como antes lo he tamizado ya todo, de todas formas le doy un poquito con la varilla esta de mano. Tú la has hecho ya 100% artesanal, ¿no? Ya que estamos haciendo los polvorones en casa, también lo tamizamos. No utilizamos ninguna tecnología nueva. Eso es, es una receta muy, muy, muy tradicional. Sí, señor. Bueno, ahora ponemos un poquito de ralladura de limón. De ralladura de limón. ¿Cuál es tu dulce navideño favorito, Dani? A ver, cuéntame. El mío, el turrón de chocolate. El turrón de chocolate, ¿no? Las hojaldrinas. Uy, los alfafores. Los mantecaos. Los mazapanes. Los mazapanes. Qué bueno. ¿Y todo viene? Todo. Todo, todo. Yo es que los dulces, todo. Yo también. Todo tiene como ingrediente principal la manteca de cerdo, ¿no? Y la almendra. Y la almendra. La almendra, casi todo. Ay, Dios mío, qué rollo. No se puede sustituir la manteca de cerdo por nada, ¿no? Sí, bueno, hay ya, hay muchos dulces que lo hacen así, tipo lai, ¿no? Pero bueno, es que... Estamos navidad igual. Estamos navidad, qué verdad. Bueno, rallamos un poquito de ralladura, ¿eh? Vale, perfecto. Siguiente paso. Y ahora... Vale. Le vamos a echar también medio limón exprimido. Medio limón exprimido, vale, perfecto. Lo hacemos sobre la mano, las manos bien limpias, para que no caigan los... Este es el auténtico polvorón antiguo, típico. Esto es una receta muy, muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer, ¿no? Una receta muy tradicional, sí, 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 sí. Que podemos hacer con nuestros niños ahora que empiezan las vacaciones del cole y todo eso, ¿verdad? Perfectamente. En casa, tranquilamente. Lo mezclamos bien, vamos a quitar esto de aquí, lo mezclamos bien y ahora le vamos a añadir... La manteca de cerdo. La manteca de cerdo que tiene que estar a temperatura ambiente, ¿eh? Vale, muy bien, perfecto. Toma ahí, ole. Anda que no. Venga, con alegría. Ay, Dios mío. Así. Vale, perfecto. Esto lo vamos a quitar ya porque ahora sí no nos queda otra. A ver, ¿qué nos queda? Que metan las manos. Ahí, venga, vamos. De la mano a la masa, que me gusta a mí. Y lo vamos... Esto es lo divertido, Dani, de la cocina. Mezclando bien porque... Tirarse al barro, hombre. Sí, es que no hay otra. Esto es lo chulo, ¿verdad? Eh, poquito a poco lo vamos metiendo. A mí me gusta hacerlo aquí en un bol para no pringar mucho, pero esto se hace un volcancito, se le echa encima la manteca de cacao y se va... Y a lo mejor se añade un poquito más de harina o no tiene por qué, ¿no? No, 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 las cantidades las mismas, Natalia. Vale, 125 gramos. En esta receta va todo igual, 125 gramos de cada cosa. Vale, perfecto. Pues apuntado está, apuntado. Ahí, hasta que va cogiendo cuerpo, va cogiendo cuerpo, nos vamos quitando lo que se nos va pegando en los dedos. Esos, los grumillos. Yo pensaba que era más difícil esto del polvorón, fíjate lo que te digo. Hombre, esta receta es muy fácil, hay recetas más complicaditas, hay más compradicaditas para que te salgan un poquito más hojaldrados, en fin, pero esto es una receta que para hacerla así una manganita rápidamente, pues da muy buen resultado. Espero que estés apuntando todo lo que está diciendo Dani, que estés bien atenta. Fíjate cómo va. Vale, perfecto. Lo que pasa es que tiene un poquito de tarea. Que hay que tener paciencia. Claro, ahí, pero tú lo estás haciendo muy bien. Pero fíjate, ya va. Uy, me hubiera traído la pandereta y te hubiera empezado a cantar villancico. Te veo ahí, Leandro. Canta, hija, sin pandereta, sin pandereta, que no hay problema. Me da vergüenza, el lunes te canto. Qué vergüenza, me da vergüenza. Mira, te voy a proponer una cosa, el lunes nos vestimos de pastorcillo, tú de pastor y yo de pastorcillo, nos traemos las panderetas y le cantamos a estos señores que están aquí villancicos. Yo estoy dispuesto, yo canto muy más, pero estoy dispuesto. Bueno, pues vamos a venir el lunes de pastorcillo, Dani, yo que lo sepan ustedes. Bueno, fíjate, para mí también unas cosas, Natalia, que yo no sé un día. Bueno, mira, ya la masa ha cogido su cuerpecito. Ya está, mira, ya te da tiempo. Ahora lo que hay que dejarlo es una horita reposando. Una horita reposando, de acuerdo. Muy bien, hay que tener tiempo para esta receta, sobre todo. Tiempo, señoras y señores. Una horita y media. Una horita y media. Bueno, repaso de la primera parte de estos polvorenes en almendra que hoy estamos cocinando. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tamizar la harina y mezclarla con la manteca de cerdo, que la tendremos a temperatura ambiente. Poner también el azúcar y la ralladura de limón a amasar, exprimir el medio limón y añadirlo junto con la harina de almendra, trabajarlo bien y dejar reposar. Una horita, como pone ahí en pantalla, o un poquito más, una horita y media, como nos contaba hace un momentito, Dani, que se están limpiando las manos ahora mismo. He quitado las manos bien limpias. Porque si no, no puede continuar con la receta. Claro, lo voy a pringar tú. Evidentemente. Vamos a secárnosla. Vale, perfecto. Y ahora ya lo que queda es súper fácil. A ver, pues qué queda. Ah, bueno, ahora quedan hace los polvorones. ¿Tú los vas a hacer gorditos o cómo los vas a hacer? Yo lo voy a hacer tipo galleta. ¿Tipo galleta? Sí. Ah, vale, perfecto. Mira, me gusta. Es que muy gordo después en la boca no puede decir... Sí, es como el chiste, sí. Sí, los polvorones los vamos a comer cuando acabe el programa, porque si no cualquiera continúa. Mira, ahora vamos... Hablando. Cociendo porciones. La podríamos estirar con el rodillo y cortar con cortapastas también, con formas de... Ah, pero esto es auténtico... Exactamente. Tradicional, tradicional, vamos. Fíjate, le damos así... Hacemos una bolita. Una bolita. Y lo vamos aplastando, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto ahora no se queda con esta... Forma. Con esta forma, siempre se viene un poquito abajo, ¿eh? Ah, mira, me estaba preguntando Jaime ahora, el rey, dice, ¿eso sube como el bizcocho? Pues no, al contrario, baja. Baja un poquito. Baja, ¿por la manteca? Claro, por la manteca. Ten en cuenta que nada más que lleva harina y manteca y azúcar. Claro, claro. Como nosotros cuando nos comemos tres o cuatro, que bajamos y tenemos que sentarnos en el sillón a reposar, porque no podemos continuar. Lo que sí se va a aumentar de tamaño, por eso hay que ponerlas bien separaditas, un poquito más separadas. Atención, ¿eh? Para que no se peguen. Esto es un dato importante. Parece que es una tontería, pero es importante si no se nos pegan. Claro, se nos pegan y sale un polvorón. Un polvorón grande. Un polvorón muy grande. Bueno, así. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de almendra de esta de granillo. Sí. Que le podemos poner almendra laminada por encima. En fin, se le puede poner frutitas, nueces, lo que queramos. A mí me gusta ponerle la almendrita esta. De acuerdo. Se va estupenda. Vale, perfecto. Muy bonito que queda. Sí, señor. Y ahora, importantísimo. Sí. Esto sí que es importante también. La temperatura del horno. No puede ir más de 150 grados. No puede ir más de 150 grados. Atención, señores. Vale. Qué primicia. Qué primicia. A 150 grados. Ay, Dios mío, esto de la tele, ¿qué es lo que tiene? Que ya una se mete a... Que nos estamos quedando chalaos, perdido, que se lo digo yo. Bueno, que no puede ser. Media hora. Media horita. Vale. Repaso, último repaso, mejor dicho, de los polvorones en almendra. Ay, que mañana tenemos que seguir haciendo. Fíjense, estirar la masa y cortarla en porciones de la forma que más nos gusta. Dani, por ejemplo, ha hecho galletas esta mañana. Poner las porciones en una bandeja con papel de pastelería y hornear con un poco de almendra en granillo por encima. Hornear 30 minutos. Atención, primicia, a 150 grados. Vale, pues ya está. Ay, Dios mío. Se sacarían del horno. Se sacarían del horno. Claro, como estamos en directo, pues hay que contarlo. Como estamos en directo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar sin tocarla. Que si no, no, viene Walker, que viene después. Vale. Quedarían con este aspecto, que no tienen mal aspecto. Y ahora, pues mira. Hombre, totalísima, está riquísima. Y el azúcar glasé. Un poquito de azúcar glasé por encima, sí. Vale. Fíjate. Que en Argentina se le llama azúcar impalpable. Fíjate. Impalpable. Impalpable. Y hoy estamos a viernes, Dani. Como cada viernes sorteamos un CD de lo mejor de ese, se llama Copla. Así que atención, señores, porque dentro de muy poquito abriremos los teléfonos y uno de ustedes pues se lo podrá llevar a casa. Yo no puedo, ¿no? Tú no, porque tú trabajas aquí y queda feo. Me ha quedado muy mal. Fíjate qué pinta tiene, ¿eh? Ahí está precioso. La verdad que queda muy bonito. Miren. Fíjate qué pinta tiene, ¿no? Gracias por ver el video.